Música Pues aquí estamos cubriendo en directo el primer evento al que va 8 costuras como medio y aquí estamos viendo a la nueva franquicia de la European League of Football, Legators. Aún no tenemos claro qué localidad va a ser, pero muchas pistas nos da que sea aquí en Reus esta Combine. Y se están desarrollando las pruebas físicas generales, las 40 yardas famosas, el levantamiento de press, bank, típicas habilidades ahora por la mañana. Por la tarde veremos los drills posicionales y francamente esta franquicia nos está dando muy buena impresión y esperamos que tengan toda la suerte del mundo porque será la suerte de todo el fútbol nacional. Antes de todo agradecer vuestro interés en venir hoy, agradecemos que habéis venido a dar cobertura de medio al primer combine de la European League of Football. Nos sentimos muy afortunados desde España de tener esta oportunidad de tener la primera franquicia profesional después de los Barcelona Taguants. Llevamos ya casi 20 años donde faltaba el fútbol profesional en España. Hemos tenido la suerte de ser elegidos para ser el grupo que llevará este nuevo proyecto después de tantos años de trabajar profesionalmente en el fútbol americano. Estamos muy contentos de poder albergar aquí en la Cataluña la primera franquicia. Trabajaremos para que todos los aficionados de la NFL puedan tener un producto profesional de calidad en España. Nuestra idea es buscar el target de los aficionados NFL para ofrecerle un producto muy parecido a lo que tenemos cuando vamos, por ejemplo, a Londres. Estamos trabajando entre bastidores para ofrecer uno de los mejores coaching staffs. Pensamos que en España hay mucho, mucho nivel de jugadores. Lo que pasa hasta ahora nunca se ha ofrecido un buen staff técnico. Esto no quiere decir que los staff que hay en España no sean buenos, pero pienso que la calidad de los coaches que estamos trayendo o que queremos traer, ya que son todos americanos, harán brillar mucho, mucho más los jugadores españoles. Y de esto va el Combine. El Combine va de que la gente venga aquí a reunirse hoy, venga aquí a brillar, pueda verse ver y que sea un evento a nivel internacional para que todo el mundo pueda ver hoy el primer Combine oficial de la Unión de los Fútbol. Y esperamos que en el futuro España, y en concreto la ciudad de Reus, pueda ser la serie oficial del Combine de la IEL. ¿Tenéis más o menos idea de cuántos jugadores os pueden salir de aquí de la Combine? Pues nosotros tenemos hoy apuntado 92 por tema de COVID. Todos los jugadores extranjeros de Alemania, Inglaterra y Italia ayer no los dejaron salir. Podemos tener 42 jugadores esta mañana y podamos tener unos 25-30. En la Combine de Madrid ya tenemos sin hacer ninguna publicidad 40 jugadores. Yo pienso que ahí de verdad será un boom y llegaremos a los 100 después que verán que esto va un poquito en serio, la gente también tiene sus dudas. Nuestra idea es tener el primero de mayo unos 85 jugadores para el primer cap. Empezar el training camp con 85 jugadores y al final de mayo, que ya nosotros lo que hacemos es trabajar para poner al coaching staff un producto de calidad que nosotros pensamos ser bueno. Luego vamos al coaching staff a decidir los últimos 65 jugadores y de esos 65, 12 serán practice court y 53 serán de roster. ¿Todo sale de la Combine o hay jugadores ya que ya tenéis mirados, ya sabéis que van a jugar? Ya tenemos mirados algunos jugadores, hay mucho talento en España. La Combine es una oportunidad para aquel que juega en segunda o tercera división, que no hemos tenido la oportunidad de poder ver, para que venga aquí y poderse lucir y poder hacer un evento de alta calidad. Los jugadores, en principio, al no ser de la zona, vivirán aquí durante la temporada, se supone. Sí. ¿Todo el tema de no tener ciudad todavía fija? ¿Está todo ya solucionado en ese aspecto? ¿Ya sabemos dónde van a estar? Bueno, vamos a adquirir unos pisos para que los jugadores que no sean de Cataluña y tienen que desplazarse después de Cataluña puedan vivir en la ciudad que vamos a elegir para que se puedan alojar cerca de las instalaciones y puedan venir a entrenar cada día sin tenerse que despertar tres horas en coche o en tren. ¿Qué nivel de aficionados piensas tener en el estadio? Es decir, ¿a cuántos creéis que podéis llegar este año? Esto todo depende del COVID. Es muy importante que no olvidemos que estamos en una situación muy, muy complicada. Nuestro objetivo, ojalá que de aquí a junio pueda haber 100% de personas. Nuestro estadio alberga 4.200 personas, más o menos. Ojalá que para junio podemos poner las 4.200. Pero en base al porcentaje que se definirá durante la fecha que empezaremos a jugar, que es finales de junio, el 19 de junio, pues ya dependiendo del COVID. Pero nosotros vamos a trabajar siempre para atraer el máximo número de aficionados al estadio. ¿Y los partidos, como serán el verano, serán a partir de qué hora? Lo digo por el calor de los jugadores y sobre todo, que supongo que la Liga también está estudiando el calor. Todos los partidos de nuestro equipo se jugarán el sábado a las 7. Todos los partidos del sábado a las 7. Todos los partidos, casi todos los partidos fuera, serán el domingo a las 13. Porque desde la jornada 7, ya todos los partidos del prime time, van a empalmar con la NFL. Sobre todo en el canal de Alemania, el grande E, que ya hace la transmisión de la NFL. Pues el prime time de la European League of Football será el domingo a las 3. Y luego empalman con la NFL, con la transmisión de la NFL. ¿Y entonces el contrato con la televisión sirve también para España o España es otra cosa distinta? España ya está trabajando la Liga para generar un contrato con una emisora española. No aguanta nada hasta que la Liga no me diga que pueda aguantar algo. De cara al tennis camp, exactamente, ¿cómo lo va a hacer actualmente? Total estilo NFL, intentaremos que la gente se pueda mudar aquí, las 80 personas. Y los que no van a ser seguros que se van a quedar aquí, pues le vamos a pedir un mes de estar un poquito así en el aire. Pero vamos a dejar muy claros aquellas bien de tantas personas que nosotros no pensamos o no sabemos si los coches los quieren en el equipo. Pues le vamos a pagar el hospedaje para que se puedan quedar aquí y puedan vivir aquí durante el mes de tan en cambio. Ojalá que todas las personas que vengan de fuera ya no tengan que volver a su casa. ¿El hecho de ser los primeros en hacer la Combine también es por tema de que los otros equipos no os quiten jugadores y ser vosotros los primeros en adelantaros a coger a esos jugadores? No, yo pienso que nosotros, a diferencia de los alemanes, queramos ver el talento español, queramos ver un poquito cómo estamos en el fútbol nacional. Tenemos la suerte de no tener tanta competencia como los alemanes. La verdad es que no tenemos miedo a que nos quiten jugadores. Yo pienso que estamos trabajando bien para ofrecer un buen producto y si algún español puede ir a jugar a Alemania ganando más dinero, pues yo estoy contento para él y estoy seguro que mañana volverá aquí con nosotros. Pero nuestra idea más era para hacer algo que nadie ha hecho todavía y para ofrecer un producto tanto a nuestros jugadores como a la Liga que de aquí al futuro pueda ser un producto de alto nivel y parecerse mucho al Combine de la NFL. Durante todo el año habrá hospedadores también en la Liga Nacional, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte de la Liga Nacional también tenemos un medio... Estamos hablando de un acuerdo muy, muy importante y a lo mejor en abril tenemos que viajar todos estos años. En Alemania la tradición del fútbol americano es mucho mayor. Se presupone que deberían tener más calidad, ¿no? Pero se reparte esa calidad entre muchos equipos. ¿Eso es un punto favorable para el aviato? Yo pienso que sí. Yo pienso que nosotros, como he dicho antes, no tenemos tanta competencia como los alemanes. Es verdad que en Alemania el fútbol americano es muy famoso, es muy practicado. Pero no nosotros somos los únicos aquí y la verdad que podríamos de verdad buscar los mejores jugadores nacionales y crear como una selección de los mejores jugadores nacionales. ¡Gracias! 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 No he pasado estar aquí hoy… ¿Se acerca la experiencia y la idea que tienes del draft de la NFL? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Docyan! ¡Gracias! 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 ¡Sin contacto! Sobre todo por el tema Covid y demás… Pero… no es mala experiencia. Ya las había hecho en Estados Unidos cuando estuve allí jugando y muchas son literalmente calcadas, como el 4 yard o los 3 con drill, etc. ¿Cómo has visto el nivel general de todos? Hombre, es interesante. Me gusta mucho, en particular todo lo que es línea de ataque y línea de defensa, que es donde más me he fijado. Se disfruta ver gente más pesada que tú, que mueva más kilos que tú, al final es lo que motiva. Sí que está bien entrenar con novatos y enseñarles y demás, pero al final lo que quieres es alguien más fuerte, más pesado, más agresivo, que es donde tienes el premio, cuando le arrollas. ¿Estás confiado esta mañana en ser uno de los elegidos? Bueno, la esperanza está ahí. Creo que a todos los que estamos aquí nos gustaría ser uno de ellos y si hay la suerte, pues encantado y el primero aquí antes que el coach. Pero si no, pues ya lo encontraríamos el año que viene. ¿De qué posición juegas y qué esperas de Gladiators? Soy linebacker y realmente lo que espero aquí es que podamos dar un salto de calidad, que podamos darle a España lo que es realmente el fútbol americano. Preparación, competición y ganar. ¿Y seguido desde los dragos? Bueno, justo porque me pilló muy pequeño, pero sí que la verdad, de hecho tengo una camiseta que me regalaron mis padres y ojalá se pudiera hacer otra vez lo mismo que movía de gente los dragos. Mi nombre es Rossi, me formo de Friends, me jugo en Lune College y este año a Marseille, Friends National Team, yo tengo 24 años, así es todo. ¿Cuál es el fútbol? ¿Cómo se combina la vida en Francia y los Estados Unidos y aquí en España? Ok, ¿cómo decir? Yo soy d'abord en Europa, pues yo fui en el Gladiator y yo soy un juego para mí. Después de que se lo haya terminado, voy a partir directamente a California. Yo estoy aquí y después de una semana, voy a ir a California. Bueno, primero jugaría en Gladiators y luego se iría a California a jugar. ¿Cómo te has enterado de la Combine? ¿Cómo te has aprendido que hay un Combine aquí? Es gracias a mi coach, Patrick Esumé. Él ha entré en la Ligue con sus colaboradores y de ahí, me ha contado y me ha preguntado de venir a la hacer para hacer mis primer combina. Así que, yo soy de esa locación y me mueve bien. Yo estoy en contacto con mi coach y voy a ir directamente a aquí. Básicamente, su coach se lo dijo porque forma parte de los fundadores, básicamente conoce a gente que ha fundado la ILEF. Entonces, su coach se lo aconsejó y ILEF no dudo en venir para acá. ¿Qué esperas de Gladiators? Pues, espero entrar y poder ser profesional, jugar a un gran nivel, llenar estadios y poder estar en la cima de Europa. ¿Qué es lo que más te motiva, jugar aquí en los Gladiators? Es que se va a profesionalizar. Después también jugar aquí en la Costa Dourada, donde he nacido, me motiva muchísimo. ¿Qué le aportarías al equipo cuando entraras? Experiencia y... ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Está como tu experiencia? ¿Iste? ¿Bien? Es bien, es bien estructurado. Los gente son sorrientes. Y... Es cool. ¿Está va bien? ¿Qué es bueno? Dice que ha estado excelente. Muy buena organización. Que le ha encantado todo el ambiente, etc. Y que además, hace buen tiempo. ¿Qué es lo que más te motiva? Bueno... No sé. No hay realmente dos motivos. Es realmente el mental. Así que creo que... Ellos son todos accesibles, así que no hay dos motivos. Dice que para él, no había ninguna especialmente difícil. Que todo se jugó en el mental, en la cabeza. Y que él ha todo. ¿Puedo se dar a la fin? Hay que estar al 100%. ¿Cuál ha sido la valoración general del día? Muy buena. Pienso que hemos tenido la oportunidad de trabajar muy bien. Pienso que todos los deportistas que han venido hoy han podido vivir un combine en condiciones como jamás se había visto, pienso, en España hace tiempo. Nos sabe muy mal con los chicos de la tarde que venían desde Inglaterra, Italia, Alemania. Que le han bloqueado los vuelos y no han podido venir a hacer combine. Los esperamos en Madrid. Esperando que la situación del COVID les permita viajar al extranjero. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es Madrid, ahora. Y desde Madrid sacaremos los primeros 110-110 jugadores que harán el primer training camp. Y desde el training camp, luego el coaching staff irá aportando al segundo, como ellos piensan, que irá montar el equipo. Lo que hacemos es preparar el equipo para que el coaching staff, cuando llegue, ya tenga ahí su grupo de trabajo. Y luego tendrán que amoldarlo a su sistema de juego. ¿Hay algún jugador que ya salga de aquí como gladiator hoy, con las pruebas estas? Bueno, hay unos cuantos jugadores interesantes. Pienso que hay números muy, muy, muy interesantes. Hay jugadores con los que hemos hablado y que hemos entrevistado que están muy interesados. La verdad que el feedback de los jugadores ha sido el 90% disponible a participar en este proyecto. Así que, la verdad que nos da mucha alegría. Y, bueno, esperamos que unos cuantos de ellos puedan entrar en el primer corte. ¿Cómo has visto el talento español hoy? Muy bien, muy bien. Hay unos cuantos jugadores muy interesantes que venían de Francia. Y la verdad que pienso que eran muy, muy interesantes. Y nos gustaría poder tener también gente de fuera para dar también un toque más internacional a la franquicia. ¿Le ha sorprendido a algún jugador que no tuviera el control radar? La verdad que lo que yo me esperaba que me iba a salir bien, lo ha hecho bien. Me quiero centrar en los números. Quiero ver los números y sobre todo quiero ver los vídeos porque he estado muy centrado en entrevistar a los jugadores y pienso que lo mejor para mí, para tomar con tranquilidad, es ver los vídeos y estudiar tranquilamente con el tiempo lo que son los jugadores que más nos interesan. ¿Empezan los entrenos el 1 de mayo? Sí, señor. Lo más seguro es que queremos el primer training camp, el 1 de mayo, o la semana antes o la semana después. No queremos entrar en conflicto con los equipos que juegan todavía en la Federación Española. Nosotros somos un proyecto que es paralelo, lo que intentamos es complementar y no tener problemas ya desde el primer año y empezar con un mal pie. Es muy importante empezar con un buen pie y intentaremos amoldar nuestro schedule al schedule de los equipos españoles. En el puesto de quarterback, ¿ya hay un titular en la plaza? Ya hay dos seleccionados. ¿Sí? Dos seleccionados. Uno es americano y otro es inglés. Y los dos van a competir para la posición. ¿Y en el sitio de kickers? De kickers todavía no es una posición en la que nos hemos centrado, pero si hay muchas personas interesadas, dos chavales ingleses muy, muy interesantes y bueno, tenemos la oportunidad de poder traer unos cuantos europeos, así que a lo mejor alguna plaza como la del ticket puede que sea una plaza de extranjeros. Bueno, aquí están los compañeros de Spanish Ball que han venido también a cubrir el evento. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Muy buenas. Pues nos está pareciendo, al menos a mí, una experiencia la verdad que muy buena. Estamos viendo todas las pruebas que se pueden ver en una combine de NFL prácticamente. Este segundo grupo nos está pareciendo mejor. No sé por qué realmente. Quizás son menos y eso también hace destacar a los mejores. Pero muy bien, un buen día, muy buen trato también de gladiator con nosotros. Y bueno, ahora hemos entrevistado al primer grupo, los jugadores, y ahora, cuando todo acabe en estas, pues haremos lo mismo con el segundo grupo, donde nos van a dar la posibilidad de entrevistar a tres jugadores franceses. Y nada, no sé vosotros. Un poco más que añadir, ¿no? Que penazados, porque la gestión de una cosa como esta es como la punta del iceberg de algo que se está haciendo, que es una nueva franquicia de una nueva liga. Y si las cosas se toman con la seguridad, con lo que parece que se toma esto, pues esperanzados en que tenga un futuro largo. Tiene que responder la afición. Eso es. Como siempre. Exactamente, y esto al fin y al cabo es un pequeño paso hacia la profesionalización de este deporte y que empiece aquí, ¿no? Con un equipo español al fin y al cabo, pues es, para muchos jugadores, yo creo que es algo muy esperanzador porque les acerca siempre más, ¿no? A ese sueño que muchos tienen, ¿no? De llegar a profesionalizar, ¿no? De llegar a dedicarse a esto a tiempo completo y esta es una grandísima experiencia con la que aprenden y además con la que pueden empezar a soñar. Bueno, y aquí tenemos a los compañeros de NFL Pocket Size, que también han venido a cubrir el evento. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Pues la verdad estoy gratamente sorprendido. Creo que decíamos, el nivel de profesionalidad que ha habido, creo que es mucho superior de lo que pensábamos. ¿Jugadores? Oye, pues tampoco entendemos tanto. Hay que ver el rooster que ya tienen fichado, que se ve que ya tienen 200 jugadores recogidos, a ver qué pasa en la Combine de Madrid. Hay jugadores bastante interesantes en todas posiciones. Hemos visto las pruebas físicas, gente bajando de los 5 segundos a las 40 yardas, dos veces seguidas. Muy bien. Buena agilidad, buenas manos, hemos visto algunas recepciones aquí de cornerbacks espectaculares y lo que más me ha gustado ha sido disfrutar de lo que sería algo casi improfesional o profesional. Y estamos aquí viendo lo que es de verdad una Combine bien hecha, ¿no? Aunque sea aquí en el estadio de Reus, pero esto es así. Si cambias y te pones en el estadio con grabas, pues tienes una Combine de verdad de la NFL. Así que me ha parecido espectacular. Yo pienso que ha sido un principio muy espectacular, pero que nos deparará al futuro. Yo creo que muchas mejores cosas, más preparación, mejores jugadores, pero la verdad que lo han dado todo y ha sido un día espectacular. La verdad, ha sido un día para enmarcar. Finaliza la Combine que ha tenido aquí lugar en Reus, de la nueva franquicia de la ELF, de la Gladiators. Y la verdad es que nos llevamos una impresión espectacular, sobre todo, de lo que es esta organización. Es muy profesional. El trato tanto a los jugadores como a los otros medios que hemos estado cubriendo ha sido extraordinario. Creo que todos estamos encantados porque hemos vivido una experiencia muy NFL, muy college. Las pruebas han sido espectaculares. Se han visto destellos de calidad técnica, pero yo lo que más veo es potencial físico. Y claro, no se sabe cuántos jugadores saldrán de aquí para formar el roster final hasta que no realicen la Combine de Madrid. Pero como primera piedra de toque, esto me parece que es una imagen sensacional, sobre todo para la zona y para el fútbol español. Y sobre todo, que esto vaya para adelante porque será por el bien del fútbol americano en este país. Así que, un saludo y esperemos que lo hayáis disfrutado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!